Si bien Puente Genil vive sus fiestas con enorme intensidad, la que sin lugar a dudas atrae mayor número de turistas es la Semana Santa, considerada como la de mayor relevancia para sus vecinos. No sólo una inmensa devoción mueve la Semana de Pasión y Gloria, sino que los pontanos llevan a orgullo la extraordinaria puesta en escena de las denominadas comunidades bíblicas, que atraen a miles de espectadores, siendo una tradición que mantienen y superan cada año los propios vecinos de la ciudad, quienes son los que interpretan los diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Una Semana Santa que es singular en toda España, que además tiene la declaración de interés turístico nacional desde hace ya muchos años y en torno a la Semana Santa, que toda la Semana Santa de España pues tienen sus cosas buenas, su historia, pero Puente Genil tiene una característica fundamental y es la incorporación de las corporaciones bíblicas y lo que supone que cada corporación bíblica tenga un cuartel que es un auténtico museo de Semana Santa y de luego es algo que todos los que nos visitan, no en la época de Semana Santa solamente, sino en todo el año, al descubrir el hecho de los cuarteles pues pueden vivir una experiencia inolvidable, es algo que cualquiera que venga a nuestro pueblo no puede dejar de visitar un cuartel de Semana Santa. Nos amplía más detalles de esta bella tradición Juan Fernando García, presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades. Las peculiaridades de la Semana Santa de Puente Genil, esta entra dentro del título de la Agrupación de Cofradías que es Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones. Esa última parte tal vez sea la que distingue de alguna manera a nuestra Semana Santa. Las corporaciones son otro tipo de entidades donde vienen a representar las figuras bíblicas que son pasajes o trozos que representan cada uno de los personajes que vivieron en la época de Cristo o coetáneos anteriores o posteriores. También ahí están las virtudes, están una serie de peculiaridades y una serie de figuras que son alegóricas. Este tipo de representación es la que siempre nos ha caracterizado, es la singularidad propia de Puente Genil, la convivencia de la Hermandad para poder representar esa corporación, esas figuras bíblicas en la calle, también conviven los hermanos que las representan dentro de las cofradías y a su vez tienen o se visitan o se habita y se vive y se comparte en lo que se llaman los tradicionales cuarteles de la Semana Santa de Puente Genil. Estos cuarteles son los recintos, los sitios físicos donde habitan los hermanos y hacen los intervalos o los intermedios mientras que las figuras pues no están desfilando en las profesiones de Puente Genil. 57 corporaciones a través de 24 cofradías y 32 sagrados titulares ponen toda la pasión y un intenso sentir en las calles de Puente Genil durante la Semana Santa, siendo esta hermosa tradición la que genera una importante actividad durante todo el año en sectores como el de la Orfebrería, los tradicionales rostrillos. Cuando se va a trabajar una chapa, lo que es una potencia, unas coronas o similares, pues se pega primeramente en la caja de lacre de pez, se pega la chapa, se pasa el dibujo, se puntea todo lo que es el dibujo de la pieza, a partir de ahí ya se le da volumen, una vez tiene el volumen se despega la plancha, se recuece, se echan ácido, se vuelve a limpiar y ya está preparada para lo que es el proceso de cincelado, ya lo que sería contornear la pieza y ya pues recortarla y ya bañarla bien en oro, en plata o si la pieza hace plata pues dejarlas en su color. Los rostrillos de Puente Genil consisten en los representativos de aquí de nuestra figura y yo soy el artesano que lo realizo. En principio en el rostrillo se hace lo que es un modelado en barro, lo que es el boceto, después procedemos a hacer lo que es el molde en escayola, bien lo que se vaya a realizar el rostrillo o en resina de poliéster o en cartón piedra y ya una vez pues se saca lo que es el rostrillo en ese material y se estuca y se policroma el rostrillo para que se lo pueda poner la persona que vaya a representar esa figura bíblica. Puente Genil tiene orgullo el hecho de que su Semana Santa esté considerada de interés turístico nacional, durante la cual se convive en un ambiente de auténtica fraternidad, tanto entre los pontanos como con los visitantes. Precisamente este carácter cálido y abierto es el que ofrecen en las distintas fiestas que se celebran durante todo el año, como es la Semana Santa Chiquita, la Navidad, el Carnaval, las Cruces de Mayo, la Peregrinación al Rocío, la Feria Real que este año cumple su 175 aniversario, motivo por el cual el equipo de Todo Turismo les felicita y desea los mejores días festivos. Especial relevancia tiene el Festival del Cante Grande que cuenta con una eminencia como Antonio Fernández Díaz, fosforito. Imposible olvidar hacer mención del ambiente navideño de esta ciudad, dada la enorme tradición de la industria del alumbrado que existe en el municipio, porque sus calles, plazas y edificios son un espectáculo de luz, diseño y color. Cada día del año la hospitalidad de los pontanos se hace latente al visitante, pero es en sus fiestas donde su alegría extrovertida embriaga al turista. En torno a la Semana Santa tenemos la peculiaridad de la Semana Santa Chiquita, que se celebra en torno al Día de la Cruz, al 3 de mayo. Es lo mismo que la Grande pero con niños, eso es espectacular, es algo digno de ver y de estar aquí. Y luego, evidentemente, tenemos las fiestas del Carnaval, precisamente en estas primeras semanas de cuarentena ya empiezan a celebrarse y ya estamos nosotros liados con la organización y la preparación. Hay un colectivo de amantes del Carnaval, con los cuales pues llevan a cabo todo el certamen de comparsa, baile de disfraces, en fin. Luego tenemos las Cruces de Mayo, que también se han popularizado bastante últimamente en nuestro pueblo. Hay una participación muy importante. Antes me refería a Navidad, nosotros presumimos de tener una cabalgata de Reyes Magos que es espectacular. Este año han sido, creo recordar que son unas 28 carrosas las que han participado y la verdad es que es muy, muy atractivo. La Feria Real, como no podía hacerse de otra forma, es en verano, porque es el 15 de agosto, cuando empieza, del 15 al 19 de agosto, pues también es un disfrute para todos los que nos visitan y para todos los contanos. Se está reactivando. No contamos aún con recinto frial, pero estamos en ellos. Está construyendo el nuevo recinto con una gran aportación de los fondos FEDER de Europa y tiene que estar terminado para el año 2010. Pero la verdad que paliamos el hecho de no tener recinto frial con la puesta a disposición de todas las personas. Un recinto adaptado bastante bueno y este año la característica que tiene la Feria es que celebramos el 175 aniversario. Son 175 años ya, una tradición muy importante que tenemos la obligación de mantener y de potenciar al máximo. Luego hay un, también en el entorno de la Feria, el día 14 de agosto, nuestro Festival de Cante Grande. Festival de Cante Grande, que hemos iniciado el expediente para que sea declarado de interés turístico de Andalucía, es uno de los festivales más importantes de España y, bueno, pues el cartel que lo componen todos los años son carteles donde vienen las primeras figuras del mundo del flamenco.